Hola, en este vídeo haremos el trazo para la manga. Para sacar las medidas les he hecho anteriormente un vídeo con la explicación de una plantilla que pueden bajar a ustedes. Sé que puede ser un poco confuso pero también les tengo el patrón en el blog para que puedan verlo y seguirlo al ritmo del vídeo y así no se les haga tan complejo. Espero les sirva este tutorial. Olvidé en el vídeo de las medidas tomar ancho espalda. Aquí les muestro cómo se toma. Para empezar vamos a necesitar hacer esto sobre papel doblado, ya que para la manga se necesita hacer la pieza completa para cortarse dos veces. Trazaremos un escuadre y al principio de la escuadre haremos un cuadrado con la medida de la mitad de ancho espalda. Este cuadrado lo vamos a dividir en cuatro partes trazando la mitad del lado horizontal y vertical y vamos a descuadrar estas medidas. Luego de la línea de en medio vamos a medir un centímetro al lado contrario del doblez de papel y vamos a trazar una nueva línea. Haremos una línea diagonal como pueden observar en el vídeo en el borde del cuadrado. Vamos a bajar tres centímetros de la línea de arriba y vamos a trazar una línea perpendicular. Trazaremos otra línea diagonal desde la última hasta la nueva intersección de los tres centímetros que bajamos y vamos a marcar hacia arriba 1.5 centímetros. En la otra diagonal vamos a trazar hacia abajo dos centímetros y vamos a trazar rectas con estas nuevas marcas y en las mismas diagonales las vamos a dividir en tres partes iguales. Para esto tendrán que medirlas y dividirlas entre tres. Vamos a escuadrar estas medidas a las que le llamaremos líneas chicas 1, 2, 3 y 4. Marcaremos los siguientes puntos. Recomiendo que sea con dos colores para hacer las curvas de la sisa. Voy a subir los patrones al blog para que se entienda mejor dónde se harán los puntos pero a grandes rasgos el primer color es un poco antes de la mitad en la intersección de las dos diagonales a la mitad de la tercera línea chica casi tocando la cuarta línea chica con la intersección y aproximadamente un centímetro con la intersección de la diagonal grande. Para el segundo color sería aproximadamente al 1.5 centímetros del primer punto del color contrario al final de la línea arriba de la primer diagonal hacia un centímetro arriba de la intersección de las dos diagonales en la intersección de la tercera línea chica a mitad de la cuarta línea chica y en la intersección de la segunda diagonal con la caja. Con la curva francesa vamos a unir las curvas de la sisa con el mismo color volteándola donde sea necesario. Recuerden que al finalizar deben comparar la medida de la sisa del patrón del talle para coincidir lo mejor posible. Del lado de doblez vamos a medir el largo de la manga y lo vamos a escuadrar. En esta nueva línea vamos a medir la mitad de ancho manga y esta medida se va a cerrar con la caja de la sisa. Vamos a recortar todo con cuidado por la línea de sisa más grande, abrimos el patrón y cortamos la segunda línea de sisa. Esta será la que irá con la parte delantera y la otra con la parte trasera. Para más vídeos de corte y confección suscríbanse y síganme en mis redes sociales. No olviden darle like a este vídeo si les gustó.